Nuestra bauginia forficata está en semilla. La bauginia se llama también pata de vaca y él es en la familia Fabacea. Y puedes ver aquí. Es una semilla aquí y son otros allá. Muy bonito. Está en flor también. Tiene flores y semillas. Ahora mira otras semillas. Otras semillas allá. Bonitos flores. Mira sus flores como bonitas son. Se llama en inglés un árbol de orquídea y es fácil a ver por qué. Mira. Más semillas. Más flores. Bauginia forficata en la familia Fabacea. Una pata de vaca. Nuestra Citrus médica en la familia Rutacea. El mano de Buda. Está en flor ahora. Él está en flor. Un poco temprano pero todos los plantas de este año son tempranos. Están confundidos con todo el calor. Pero Citrus médica, mano de Buda, está en flor. Nuestra Dipsis de Cari está en flor ahora. Es fea. Tiene arbolito de flores o de inflorescencia. Tiene arbolito de florescencia. En la familia Arrakacea. La palma triangularis. Puede ver. Él está en flor. Uno de nuestros Dipsis Lutecens en la familia Arrakacea. Está en flor ahora. Está en flor ahora. Bueno. Irme aquí a verle. Mira. Está en flor. Qué bonito. Dipsis Lutecens. Nuestra Echeveria Ruñoni. Nuestra Echeveria Rúñoni. Topsy Derby. Nuestra Echeveria Ruñoni. Está en flor ahora. ¿Cómo podemos ver sus flores? Son bonitos. Mira sus flores. Echeveria runioni En la familia Crassulacea Nuestro epidendrum Ibaguense en la familia Orchideacea Está como normal En flor Tiene flores todo el tiempo Y son bonitos sus flores Pero ahora tenemos algo muy interesante Mira aquí Esta Parece a mí como una semilla O algo en fruta con semilla La epidendrum Ibaguense En orquidea Muy bonito Nuestra Fortunela Margarita En la familia Rutacea Que tiene nombre vulgar De Nagami Kumquat Él está en flor Tiene muchas 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 flores En todos los lugares Que podemos ver Son flores Muchas flores Más flores Y también Él está formando fruta Mira Son pequeñas frutas Aquí Y Donde lo vi Una rama Oh Mira la rama Aquí de frutas Que está formando Y otros aquí Él va a darme Muchos Muchos Kumquats Entonces La Fortunela Margarita Nuestra Fuchsia Está En flor Ahora Y mira Cómo Bonito Está La Fuchsia Mira Los colores Qué Increíble Son Y Es Una Fuchsia Tengo Una Blanca También Donde Está Está La flor De la Blanca También Todo Blanco Fuchsia Tiene Muchos Otros Flores Que Van Abrirse Qué Bonito La Fuchsia Nuestra Colanchoa Luciae En la Familia Crassulacea Está En flor Ahora Y Puedes Ver Que Cuando Se Pongas En flor Se Distende Mucho Y Se Envía En Rama Grande Y Mira Los Flores Son Verdes No Son Tan Espectacular Pero Es un Gran Brac De Flores Verdes Y El Actualmente Vas a Formar Espero Bebés Aquí Que Cuando son Suficiente Grande Podemos Removerle Y Plantearle Para hacer Nuevos Crassulas Nuevas Nuevas Colanchoas En la Familia Crassulacea Entonces Él Está En flor La Paquiporia Nuda Mariah Ahora Está En flor Los Flores Son Muy Altos Porque La Planta Tiene Más De Dos Métros Pero Espero Que Puedes Ver Muy Muy Bonito No Quiero Subirme Allá Pero Espero Que Esto Va Servir A Mostrarte Las Flores Del Paquipodium La Meriah Nuestra Paquipodium La Meriah En la Familia Apocenacea Ahora Está En Semilla Mira Las Semillas Tiene Semillas Mira La Paquipodium La Meriah Nuestra Philodendron Domesticum Ahora Está En flor Podemos Verla Aquí Mira Gran Flor Gran Flor Bonita Philodendron Philodendron Domesticum En la Familia Aracea Nuestra Punica Granatum En la Familia Lithracea La Fruta Granada Está En flor Ahora Y Puedes Ver Son Flores Aquí Donde Está Mi Mano Le Perdí Mi Mano No Y Aquí Es Una Flor Ah Qué Bueno Mira Esta Flor Dónde Se Fue No Esta Flor Aquí Y Y Son Otros Allá Tiene Flores Y También Tiene Fruta Que Es Semillas Eventualmente Tiene Fruta Y Tiene Otra Fruta También Una Grande Aquí Y Tiene Fruta Unica Granato La Granada Nuestra Sanseviera Trifaciata Lorentia En la Familia Esparagacea El Aquí Que Tiene El Margin Amarillo Está En flor Mira Su Flor Muy Bonito Un Gran Flor Y Huele Bien También Tiene Bonito Olor Sanseviera Trifaciata Lorentia Nuestra Cena Didimobotria Está En flor Y También En semillas Ahora Podemos Ver Aquí Como Bonito Está Su Flor Y Mira Sus Semillas También Y Mira Sus Hojas Como Bonito Es En la Familia Fabacea Y Tiene Muchos Flores En Toda La Planta Mira Son Más Allá Son Más Aquí Tiene Muchos Flores Y Más Aquí Entonces Y Más Allá La Cena Didimobotria Nuestra Tecoma Capensis En la Familia Bignonia Con El Nombre Vulgar De Bignonia Está En flor Ahora Para ver Sus Flores Muy Bonito Tecoma Capensis Tradescansia Silamontana Está En flor Ahora Él Está En la Familia Comelinacea Y Puedes Ver Tiene Bonitos Pequeñas Flores Tiene Muchos Flores Ups Tiene Muchos Flores ¿Dónde Son? Las Pierden Ah Allá Es Una Flor Y Muy Bonito Es Tradescansia Silamontana Nuestra Zanzosoma Mafafa En la Familia Arasea Muy Bonita Está En flor Ahora Tiene Muchos Flores Mira Es Una Flor Allá Y Son Otros Flores Adentro Aquí Si Vamos Adentro Mira Muchos Flores Aquí Y Pienso Que es Una Flor Abierto Aquí Si Mira 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 Y Puede Fácil Saber Que Son En flor Porque Huele Muy Fuerte Muy Muy Bonito Muy Fuerte Zanzosoma Mafafa En la Familia Arasea Muy Muy Bonitos Estos Están Creciendo En el Sol Y Es Porque Las Hojas Son Pequeñas Esta Es Pequeña Puede Ser Doble Y Triple Si Está Creciendo En la Sombra Con Algunos De Mis Otros Zanzosoma Mafafa En la Familia Arasea Quiero Mostrarte Un pod De Semillas De Zanzosoma Mafafa Esta Planta Aquí Esta Gran Gran Planta Aquí Si Vamos Adentro Y Adentro Y Adentro Vamos A Ver Aquí Un pod De Semillas Tiene Bugre Tiene Muchos Semillas No Tuve Oportunidad De Capturar La Flor Pero Me Voy A Guardar Y Cuando Tengo Una Flor Puedo Mostrarla Juntos Pero Zanzosoma Mafafa Su Semilla Nuestra Zantadesia Con Flor Amaria Está En Flor Mira Como Como Precioso Y Mira Otro Si Mira Es Una Grande Aquí Y Mira Sus Hojas Como Bonitos Son Mira Como Bonitos Son Sus Hojas Si Es Santadesia Es Un Nombre Común Alcatraz Pero Con Flor Amaria Es 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 Es